Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales a todos. Muy buenas tardes. Bienvenidos aquí a mis espacios en las redes sociales. Yo soy Mario Pentón, soy periodista cubano que cubro temas relacionados con la migración. Yo sé que hay muchísimas preguntas, muchas interrogantes sobre la próxima cumbre que se va a celebrar en Palenque, en el estado de Chiapas, entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno mexicano, y gobiernos de la región. Quiero primero darles saludos cordiales a todos los que se van uniendo por aquí, pedirles por favor que compartan este video, es importante. Vamos a estar hablando de qué se puede esperar de esa reunión y también de otra información que se dio a conocer ayer en horas de la tarde, y es que el régimen cubano se va a reunir próximamente con el gobierno de los Estados Unidos para hablar de migración. Estas conversaciones se van a dar, van a tener lugar en La Habana. María del Carmen, un abrazo bien grande. Edel, abrazos para ti, Emilia, para todo el que se va uniendo. Como siempre, les pido compartan el live para llegar a muchas más personas y que tengan esta información. Primero, vamos con México. A ver, ¿qué es lo que debemos saber sobre esta cumbre? Primero, contarles que todo esto que estoy diciendo está publicado ya en mi sitio web, mariopentón.com, mariopentón.com. Entran ahí, ahí pueden encontrar, porque hay quien me dice, no, porque los megas se nos hacen muy difícil. Entra a mariopentón.com, que ahí está todo lo que yo digo, está ahí por escrito y te va a ser muchísimo menos costoso en temas de megas. Pero bueno, vamos al asunto de México. Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, convocó a una docena de presidentes de diferentes países para esta cumbre, que él le llama una cumbre por la vecindad fraterna y con bienestar. En la cumbre, él quiere que los países de la región se pongan de acuerdo. Estamos hablando, por ejemplo, de países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Cuba, Haití, Colombia, Venezuela. Él quiere que todos estos países se pongan de acuerdo en mecanismos para reducir la migración indocumentada. Para que ustedes tengan una idea, en México, según el gobierno de México, solo en el 2023 han llegado a las fronteras de México 1.7 millones de inmigrantes. 1.7 millones de inmigrantes es muchísimas personas que México no tiene cómo gestionar el paso de esas personas, no tiene cómo atenderlas. Entonces, ¿qué quiere el gobierno de México? Decirle a los demás países, mira, frenen la migración irregular y ponerse de acuerdo con ellos. Y yo creo que esta es la parte más importante de todo el encuentro para presentarle un proyecto conjunto al presidente Biden. Llama la atención que en esta cumbre no está invitado a Estados Unidos, no va a ir a Estados Unidos. ¿Quiénes están invitados aquí y quiénes han dicho que van a asistir? Gustavo Petro, el presidente de Colombia, un izquierdista radical que está acabando con Colombia. Miguel Díaz Canel, dictador de Cuba. Guillermo Lazo, el presidente de Ecuador, porque los ecuatorianos también están saliendo en números récord debido a la violencia. Alejandro Jean Matei, de Guatemala, dijo que va a ir. Xiomara Castro, presidente izquierdista de Honduras. Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, va a ir a este encuentro. Dictador de Venezuela que tiene una orden internacional en su contra, que está buscado por narcotráfico en los Estados Unidos, que tiene una recompensa de 5, creo que de 5, de 15 millones de dólares por su cabeza. Créanme que si es de 5, los venezolanos te dan los otros 10. Y bueno, va a estar también Ariel Henry, el primer ministro de Haití. Esas personas van a estar en el encuentro de México. Y se cree que el gobierno de México les pida que frenen la migración irregular. Me llama mucho la atención que no va a estar el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega. Daniel Ortega. Y quiero que entiendan de dónde, por dónde viene esto. Es decir, el régimen cubano vino aquí recientemente. Y yo se los compartí. La encargada de Estados Unidos en la cancillería cubana. Ella le dijo a los funcionarios norteamericanos que el flujo migratorio, los casi medio millón de cubanos que han escapado de la isla, se debe a que Cuba está en la lista de países terroristas y que si lo sacan de la lista de países terroristas, pues entonces las cosas pudieran cambiar. Esto fue lo que dijo ella, que es mentira. Evidentemente, este medio millón de cubanos ha llegado a Estados Unidos porque el gobierno cubano se puso de acuerdo con Nicaragua para presionar a la administración y sacar a todo el mundo sin visa por Nicaragua. Entonces, ¿qué puede pasar con respecto a esto? Vamos a ver que todos estos gobiernos se van a poner de acuerdo para presentarle al presidente Biden una serie de propuestas, entre ellas inversión norteamericana en esos países. ¿Para qué? Bueno, para controlar la migración y a cambio de eso, pues reducir estos flujos migratorios que, por supuesto, es hacer lo que ellos tendrían que hacer, no porque Biden les dé nada entre estas cosas. Pues probablemente sí cerrar algunos de estos pasos y estos grupos que están saliendo por montones. Entonces, esto es lo que hay hasta el momento. Se cree de que en esa cumbre van a reunirse, se van a poner de acuerdo, van a elaborar una hoja de ruta que le van a presentar a Biden y decirle, mire, presidente Biden, si usted quiere que haya menos migración, pues tiene que invertir dinero en Honduras, en Ecuador, en Colombia, en, por supuesto, quitarle las sanciones a Cuba, que esa es la locura de Andrés Manuel López Obrador, va por ahí, y también quitarle las sanciones al régimen de Venezuela y al régimen de Nicaragua. Esto es lo que se está pensando. Muchos de ustedes me preguntan, bueno, ¿y va a terminar el CBP-1? No, caballero, y lo he dicho hasta el cansancio y lo seguiré diciendo. Deben de pensar que el CBP-1 y el parol humanitario son dos de las medidas estrellas. Eso es la reunificación familiar, la I-134A. Son las medidas estrellas de esta administración, y esta administración va a pelear por esas medidas estrellas hasta la Corte Suprema si tiene que pelear. Entonces, tienen que tener miedo de que van a quitar. Ahora, es importante que sepan que las personas que están en el sur de México no pueden aplicar al CBP-1, y el gobierno de México está haciendo presión para que haya menos inmigrantes. Entonces, yo creo, por lo que conozco, por lo que he conversado con personas cercanas al gobierno mexicano, que van a venir más acciones punitivas, más vuelos de deportación, etcétera, etcétera. Ya hemos visto también vuelos de deportación desde Estados Unidos a Venezuela, con el objetivo justamente de desalentar a las personas que tratan de emigrar de manera ilegal. Y mira, aprovecho ahora que estoy aquí en vivo y que me está interrumpiendo alguien que llama constantemente para decirles que, por favor, cuando me llaman y yo les cuelgo es porque no puedo atenderlos en ese momento. Entonces, hay que tener un poco de paciencia también, ¿no? Y saber de que no es así, de que no te llamo y tienes que contestar. Ok, entonces, calma con el tema de la CBP-1. No van a quitar CBP-1. ¿Para qué es esta reunión? Para ponerse de acuerdo a todos estos países y pedirle a Estados Unidos que quite las sanciones al régimen cubano, que quite las sanciones a Venezuela y a Nicaragua y que invierta dinero en todos estos países y en la migración. Eso es lo que viene. Por supuesto, yo se los conté. Yo les dije, Machi y Díaz-Canel no se van a perder el viaje. Efectivamente vienen o van a México. Lo mismo Maduro, que me parece un horror que Maduro vaya para México. Deberían cogerlo preso, es lo menos que podrían hacer. Pero bueno, ese es el México de Andrés Manuel López Obrador que se le va a pedir. Y con respecto al tema de los pasos hacia la frontera norte, que muchos de ustedes me preguntan, ¿cómo ir del sur hacia el norte, de Ciudad de México hacia la frontera? Miren, varios migrantes me han escrito y me han dicho que, bueno, primero que los han parado para pedirle soborno. Eso es constantemente. Segundo, que cuando tienen la cita de CP1 aprobada, no han tenido ningún problema. Hasta el momento no han tenido ningún problema. Mario, ¿qué sabes de los vuelos de Cuba hacia Nicaragua? Los vuelos de Cuba hacia Nicaragua siguen hasta el momento. Yo no creo de que vaya a haber un cambio, al menos en este instante. Vamos a ver después de noviembre con las conversaciones. Recuerden, en noviembre Estados Unidos se va a sentar con Cuba en La Habana para negociar este tema migratorio. Entonces, vamos a ver qué pasa. Sí, Machi, Machi es la mujer de Díaz-Canel. Le dicen así, Machi, la Machi. Y ella no se pierde un viaje, pero no ella. El hijo de ella, que es el hijastro de Díaz-Canel, que ni pinta ni da color, ni tiene puesto oficial ni nada. Ese también lo vas a ver siempre viajando. Yo por ahí tengo una historia. Pueden entrar ahí a mi canal de YouTube, que tengo toda la historia de quién es el hijastro de Díaz-Canel viajero. Pero yo quisiera saber, si estoy en Tapachula, si puedo sacar algún papel para subir para Cancún y vivir allí. Tienes que pedir en la Comar tu refugio. Si pides tu refugio, pues vas a poder quedarte en México. Cuando tú pides refugio en la Comar, tú estás diciendo en la México, yo vengo de un país perseguido. Tienes que probar eso. ¿Qué se sabe del juicio contra el Parol? Hasta ahora no hay nada, caballero. No hay nada del juicio contra el Parol. Así que estén tranquilos. Que no haya noticias, buena noticia. Tranquilos. Cuando haya algo, yo voy a estar aquí al momento y se los voy a estar contando. Bueno, muchas gracias, Marisa. Si quieren reunificar a las familias, que se cumplan todos los acuerdos migratorios. A ver, esto lo dice Rachito Ortiz, que no tiene. Ok, que Rachito Ortiz. Rachito Ortiz, el gobierno del presidente Biden. Y lo digo para que después venga a decir, no, porque este es demócrata. No soy ni demócrata ni republicano. Yo soy independiente. El gobierno del presidente Biden es el primer gobierno que ha cumplido, no, sobre cumplido los acuerdos migratorios con el régimen cubano. Entonces, no vengan con ese cuento de que cumplan los acuerdos migratorios, porque los acuerdos migratorios están más que sobre cumplidos. Biden le ha dado. Yo tengo la estadística, yo se las compartí por ahí el otro día, pero más de las 24.000 visas esas, pero mucho más. Solo, solo en tema de paro humanitario han entrado decenas de miles de cubanos, decenas de miles, más de 40.000 cubanos, solo en paro humanitario. Pero súmale a eso todo lo que ha entrado a través del CBP, Juan. Súmale a eso todo lo que ha entrado. Bueno, bajo el gobierno de Biden ha entrado medio millón de cubanos en este país. Entonces, no vengan con ese cuento de que cumplan los acuerdos migratorios, están más que cumplidos. Mario, yo estoy en Ciudad de México y la CBP no me abre. ¿Por qué? Porque tiene algún error el tema de la CBP. Tienen algún error el tema de la CBP, pero síguelo intentando. Mario, ¿qué tan cierto es que van a hacer una aprobación masiva del paro humanitario? Eso es mentira. Y por eso también les pido muchas veces a todos ustedes que me hacen este tipo de preguntas, que son preguntas irracionales, me disculpan la palabra, pero son preguntas que a nadie le cabe en la cabeza de que van a hacer una aprobación masiva del paro humanitario. El paro humanitario sigue funcionando hasta el día de hoy como ha funcionado. Es aleatorio, las personas van llegando y ahí está. Ok, bueno, nada, gracias a todos. Dice por aquí Thalía Robaina, ¿puedo volar del DF a la frontera sin problema con la cita de CBP One? Ya lo he dicho hasta el cansancio. Sí puedes volar sin problema. Ok, bueno, nada, gracias a todos. No se olviden de visitar mariopentón.com. Tengo una historia buenísima de visas de trabajo. Estados Unidos está facilitando visas de trabajo. Cómo tener esa visa de trabajo, cómo poder viajar con esa visa de trabajo. Todo eso se los cuento en mi blog mariopentón.com. Entren ahí, búsquenlo y lean la historia. Ok, ¿por qué han deportado personas con el CBP One? Las personas que han deportado con el CBP One están en el sur de México. ¿Qué quiere decir eso? Que no, que no puedes estar en el sur de México. Es que lo he dicho hasta el cansancio. Yo no entiendo por qué no se comprende. En el sur de México no funciona CBP One. Es ilegal hacer CBP One. Si tú haces CBP One en el sur de México y tienes tu cita de CBP One, te van a decir eso es ilegal. Eso no sirve, eso no vale. Y claro que te pueden deportar. Mi primo entró con el parol, le negaron el permiso de trabajo y ha llamado, mandado correos y nada. Creo que ahora quieren hacerle una entrevista o algo así. Bueno, yo te aconsejo que te busques un abogado. Llámate a los abogados de Gallardo o a otros. Gallardo es 3052617000 el número. Dice Elisa por aquí. Si entras a México te pueden ilegal, te pueden negar el parol. Teóricamente sí, pero en la práctica yo no he visto que a nadie le hayan negado. Así que, a ver, Mario, ¿qué posibilidades hay que después de esta reunión, hagan igual que la última vez, que abrieron para que todo el mundo pasara? Yo no sé cuándo fue eso que abrieron para que todo el mundo pasara, porque eso nunca ha pasado. Nunca ha pasado. Ok, nada, señores. Nos mantenemos en contacto más tarde les hago otro live, contestando las preguntas y demás. Pero sí quería que tengan claro esto. No se dejen engañar. CB1 continúa, el parol humanitario continúa, el programa de reunificación familiar continúa. Esta reunión es de todo esto una buena parte de los bribones de la izquierda de América Latina para ver cómo chantajean al presidente Biden y cómo le hacen al presidente Biden para que suelte más plata y para que cumpla sus exigencias, le quiten las sanciones a Cuba, Venezuela y a Nicaragua. Por ahí van los tiros. Un abrazo grande. Nos mantenemos en contacto. Chao.